A lo ser que se mocoso se lo deja a doña Laura, la mujer del comisario con la que te puse al habla, ella no puede tener hijos, aunque le sobra la plata, ella te ofrece unos pesos y te alivias de la carga, o lo vendes o te vas, tenés tiempo hasta mañana. Sí, gracias a Dios, recién hablábamos fuera de cámara, hoy a las 8 de la mañana se veía mal el cielo, yo digo, no vamos a tener suerte, pero no, gracias a Dios la Virgencita nos acompaña siempre, y bueno, tenemos este día hermoso para estar festejando acá en el patio de Cuchy. El primer día que pusimos en lugar era una idea esa, para juntarnos, que se mezclen las edades, que se mezclen las clases sociales, así que bueno, lo estamos logrando y se viene acercando gente, grupos como el de ellos, que es un grupo maravilloso en la organización, muy bien organizado todo, así que bueno, que sea una fiesta hoy, sí, muy contento, muy contento, muy lindo todo hasta ahora. Seguro que sí. Bueno, arrancó bien tempranito a la mañana, Pepo. Sí, arrancamos a las 10 y media de la mañana en la parroquia del Padre Carlitos con una misa, con la entronación del Día de la Virgen, hoy 8 de mayo, y bueno, una misa muy linda, había un montón de gente, gracias a Dios también, y en una peregrinación, una mini peregrinación que hicimos con la Virgen desde la parroquia del Padre Carlitos hasta acá está el patio de Cuchy, entró el Padre Carlitos, dio una bendición acá en el lugar, y bueno, y ahí estamos arrancando la fiesta. Bueno, una fiesta que va a estar colmada también de artistas y gente que se va agregando, ¿verdad? Sí, sí, espectacular, y cada vez se van agregando más, llegan llamados que quieren estar, así que vamos para largo hoy, Pepo. Es uno de los primeros eventos que estamos organizando, con el objetivo que ya había comentado de poder ayudar a la gente que quiera caminar en octubre a Luján, que por ahí no tiene la posibilidad de pagar los gastos que sí o sí los tenemos, porque no los podemos esquivar, pagar los lugares, pagar el camión, el combustible, la comida, todo lo que implica la peregrinación, así que bueno, con esto, para la gente que quiera sumarse también en octubre, acá estamos, ya nos conocen, saben dónde nos encuentran, y bueno, vamos a estar esperándolo, que se arrimen, y van a ver que es algo muy lindo el poder caminar a Luján. Bueno, este Rezabaili obviamente aprendió, Juanpi. ¿Existe la posibilidad de algún otro evento? ¿Las puertas del Cuchy estarán abiertas, me imagino? Siempre, siempre está abierta para el pueblo, para los grupos, como te decía hoy, el que quiera nos propone y nosotros le damos para adelante, porque nos encanta. El grupo de gente siempre dispuesta. Sí, están a full, están como la parrilla, a full, todos trabajando mucho, vacío, cerdo, hoy hicimos de todo para que no falte nada, para que salga todo completo. ¿Cómo vas llevando la arena del río?